Con el fin de fortalecer los lazos de cooperación y el trabajo mancomunado entre instituciones, el Arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía en Argentina, Monseñor Santiago Jacob, el Couri, junto al Párroco de la Iglesia Ortodoxa San Jorge, Padre Gregorio Macantasis, visitaron nuestra universidad y mantuvieron una reunión con autoridades e integrantes del Rectorado UNCE. Durante este encuentro se puso en valor el vínculo fraterno entre la Iglesia Ortodoxa y nuestra universidad, con el objetivo de abordar temáticas de mutuo interés a través de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad. ¡Gracias!